Hola amigos, nació cautiva, su nombre significa mirto, quedó huérfana desde muy temprano, su belleza impresionó a muchos y conquistó a un rey, hermosa doncella judía que se convirtió en la reina de todos los medos y los persas y cuya misión de la salvación de su pueblo merece ser conocida. Hoy déjame que te cuente quién fue Esther. Esther era una joven judía descrita en el Taná judío y en el Antiguo Testamento cristiano. Su nombre en hebreo era Hadassah, que significa mirto, pues dicho nombre se deriva de una forma de llamar al mirto por parte de los medos. El mirto produce una flor muy hermosa y popular en forma de estrella. Nacimiento y adolescencia. Esther era la hija de Abigail de la tribu de Benjamín, una de las que constituían el reino de Judá y cuya élite conoció el exilio de Babilonia en el 586 a.C. para obtener después de varios años el permiso de volver a su tierra natal por medio de un edicto persa en el 537 a.C. del rey Ciro II el Grande. Su familia decidió permanecer en la tierra del exilio y no regresar a Jerusalén. En ese tiempo Judá era considerada una tierra poco desarrollada y silvestre. Se toman como fuente sus datos del libro de Esther. En dicho libro se indica que quedó huérfana a una edad temprana y fue criada por su primo Mardoqueo, quien la amó como a su propia hija. Mardoqueo, que era un oficial real, se sentaba junto a la puerta del rey. Proveyó de un buen hogar y de una buena crianza a Esther en Susa, la ciudad capital de Persia. Él era bueno, amable y leal y le enseñó a Esther a desarrollar las mismas cualidades. Se convirtió en reina de los medos y los persas. La historia de Esther comienza alrededor del año 483 a.C. cuando reinaba el rey Azuero, Jerjes I. Jerjes I, que significa gobernador de héroes, aproximadamente entre el 519 al 465 a.C. fue el quinto gran rey del imperio Aqueménida. Era hijo de Darío I y de Atosa. Era nieto de Ciro II el Grande. Jerjes, en su afán de conquistar Grecia y vengar así lo que le ocasionaron a su padre y a todos los persas, celebra un festín de planificación de ataque. Reunió a todos los príncipes y gobernantes de Persia y de Media, invitando a todo el pueblo de Susa, la ciudad real persa. En este festín eran mostradas las riquezas de su reino y el brillo y magnificencia de su poder. La duración de esta fiesta era de seis meses y para cerrar dicha fiesta tenían un banquete de siete días en el cual el alcohol era común denominador entre los asistentes. La reina Basti mostró su irrespeto al no presentarse ante la corte del rey cuando fue llamada en la culminación de la gran fiesta. Esto provocó la ira del rey contra ella y así fue destituida. Posteriormente la corte del rey, lejos de aconsejarlo de buscar esposas de las siete familias de los consejeros, como era la tradición, le propusieron la atrevida idea de escoger entre las más bellas vírgenes por todas las 127 provincias de Media y de Persia. El rey Azuero era un hombre sanguinario, cruel, lujurioso, arrogante y dado al vino. En una ocasión, un soldado solicitó ir a cuidar a su padre y él mandó a matar al soldado y se lo envió cortado en dos a la casa de su padre, diciéndole, ahora puedes tenerlo. Durante el concurso creado por el rey, las jóvenes recibían tratamientos especiales de belleza y especias durante doce meses. Es cierto que la ganadora se convirtía en reina, pero las perdedoras no podían volver a casa o casarse con otro hombre. Las otras concursantes permanecieron en el palacio y se convirtieron en concubinas. Muy pocas veces veían al rey, vivían como en una viudez perpetua. Cuando llegó al harén, quedó encantado con la belleza de Esther y le dio el mejor lugar de la casa, las mejores ropas y la mejor comida. Pasaron los doce meses y las chicas fueron llamadas a la presencia del rey. En esta ocasión, cada una trajo un regalo para adornarse. Sin embargo, a diferencia de las otras chicas, Esther no eligió nada adicional a lo que ya tenía. Cuando se presentó al rey, su belleza le impresionó y la amó más que a todas las demás mujeres. Así, Esther fue coronada reina en lugar de Basti. Se celebró un banquete para la coronación de Esther. Tras convertirse en reina, Esther se trasladó al palacio de Susa. Estando Esther lejos de Mardoqueo, le obedeció como cuando estaba bajo su tutela. Al mantener privada su fe y su parentela por seguridad. En el libro de Esther, se indica que Mardoqueo, preocupado por su prima, que había sido criada como su hija, visitaba a menudo el palacio de Susa. Y en una de esas visitas, accidentalmente descubrió un complot contra el rey. Mardoqueo le contó todo a la reina Esther, la cual informó al rey de todo el plan. Al descubrir la veracidad de los hechos, el rey mandó ahorcar a los funcionarios que conspiraban contra él y al denunciarlo, su buena obra quedó registrada en las crónicas reales, lo que más adelante le sirvió para ocupar un cargo de importancia. Amán. Cinco años después de la coronación de Esther, Amán ascendió al puesto de asesor principal del rey Azuero. Él era un hombre muy orgulloso e inseguro y era descendiente de los amalecitos, enemigos del pueblo de Israel. Él y Mardoqueo no se llevaban bien. Se emitió un decreto del rey para que todos adoraran a Amán. Sin embargo, como Mardoqueo era judío y siervo de Dios, se negó a inclinarse ante Amán. Esto desencadenó la furia de Amán sobre Mardoqueo, y su nación, al punto de que aprovechando la avaricia del rey Azuero, Amán ofreció una sustanciosa suma de dinero para destruir al esparcido pueblo judío. Echaron suertes, el rey accedió y hubo luto entre los judíos. La petición de Mardoqueo a Esther. Mardoqueo le contó a Esther el terrible plan de genocidio que iba a llevar a cabo Amán y le pidió que intercediera ante el rey. La reina Esther no podía entrar en la presencia del rey sin ser convocada, pues eso significaría poner en riesgo su propia vida. Las reglas del palacio dictaban que si alguien entraba a ver al rey sin imitación previa, podría morir a menos que le extendiera su cetro de oro. En el libro de Esther, se indica que Mardoqueo le recuerda a Esther que su ciudadanía no es la del reino donde vive y le confronta diciendo, No pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Esther 4.13-14 Cabe decir que hasta ese momento el rey no sabía que Esther era de origen judío, por lo que no sabía que había permitido el exterminio del pueblo de su reina. Ante la delicada situación, la reina Esther convocó a todos los judíos a ayunar durante tres días, ya que iba a actuar en contra de la ley y entrar en la presencia del rey. Cerca de la muerte El libro de Esther indica que la reina Esther exclamó, Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Esther 4.16 Expuso su vida ante un rey que no la había procurado por treinta días. Era un riesgo muy alto, considerando la crueldad del corazón del rey. Después de los tres días, Esther se preparó con su traje real y entró en el patio interior de la casa del rey. Azuero, sentado en su trono, vio a Esther de pie en el patio y extendió el cetro de oro en su mano a favor de Esther y le permitió acercarse. El rey le preguntó qué quería y le dijo que le daría incluso la mitad de su reino. Esther, en vez de aprovechar esta oportunidad y hablar de su angustia, supo esperar y callar e invitó al rey Azuero y a Amán a un banquete que había preparado, ganando a un mayor favor ante el rey. Amán también estaba halagado con las invitaciones. Con motivo del banquete, Esther pidió permiso para preparar un segundo banquete al día siguiente. Dios le dio las palabras exactas para suplicar por su vida y la de su pueblo. En el segundo banquete, Esther reveló al rey que era judía y que todo su pueblo estaba condenado a muerte. Esther también le dijo que Amán era quien había planeado todo este mal. El rey se enfadó mucho y abandonó el banquete y se dirigió al jardín del palacio. Amán, sabiendo que la situación se había vuelto extremadamente complicada para él, decidió quedarse allí para rogar a Esther por su vida. Cuando el rey regresó a la casa del banquete, encontró a Amán recostado en el sofá de Esther. Se trataba de una ruptura irreversible del protocolo. El rey Azuero comprendió que Amán había intentado violar a la reina y exclamó, ¿Y todavía se atreve éste a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? Esther 7.8 Inmediatamente, los sirvientes de la corte comprendieron que ese era el fin del camino para Amán y le cubrieron el rostro. A veces era costumbre entre los griegos y los romanos cubrir el rostro del condenado a muerte, pero entre los persas, ésta es la única referencia a esta costumbre. El rey Azuero ordenó que fuera colgado en la horca que Amán había construido para Mardoqueo. La salvación del pueblo hebreo, la fiesta del Purín. Mardoqueo fue ascendido al lugar de Amán como asesor en jefe y los bienes de Amán fueron entregados a Mardoqueo. El rey Azuero le dijo a Esther que no podía transgredir el edicto que permitía la aniquilación del pueblo judío, hebreo, pero sí les permitía defenderse y es por esto que el día previsto para la masacre del pueblo hebreo lograron vencer el ataque y sobrevivir. En total, mataron a más de 75.000 enemigos que odiaban al pueblo hebreo y exterminaron la casa de Amán. Debido a esto, en esta fecha se inició la tradición en el pueblo hebreo de celebrar la fiesta del Purín. Esther nos deja muchas valiosas lecciones, entre ellas que tu pasado no determina tu futuro, Dios lo hace. Ninguna tarea, por ordinaria que sea, carece de valor delante de Dios y antes de tomar cualquier iniciativa, debes consultar a Dios. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.